Claro que jamás hay que permitir malos tratos de las personas que dicen amarnos. ¿En qué momento empezamos a sufrir ese tipo de maltrato? Dentro de la gran variedad de circunstancias, actitudes, acciones que nunca debes de permitir de tu pareja, pues te voy a compartir las más importantes, las que más tristemente suceden. ¿Lista? ¿Listo? Nunca permitas que te aísle de la gente que tú amas. No te hacen daño, es tu familia, son tus mejores amigas, amigos. ¿Por qué me vas a aislar de la gente que hace el bien hacia mi persona, que quiero tanto? Desde antes de que empezara contigo. No permitas nunca el maltrato. Mira, hay dos tipos de maltrato. Bueno, hay más, pero te voy a hablar de los más importantes, de los que más pasan en pareja. El maltrato psicológico, donde me hacen sentir que no valgo, donde usamos palabras o se usan palabras hirientes que le duelen a la pareja. Eres un bueno para nada. En serio que no sirves para nada. En serio que ni cerebro ha de haber ahí adentro de esa cabeza. Ese es un maltrato psicológico que al paso del tiempo ocasiona mucho daño. Y jamás permitas el maltrato físico. No tiene nunca nadie por qué maltratarte de esa manera. No permitas que trunquen tus sueños. A veces nos hacen sentir o creer nuestra propia pareja que no vamos a lograr lo que tanto anhelamos. Y nada vale que ella o él sabe que deseas mucho lograr eso. Pero te usa frases contigo, te dice palabras que te hacen dudar de que realmente puedes. Ah, no permitas una infidelidad. La infidelidad es esa pérdida de confianza. Esa confianza tan grande que tengo hacia ti y que de un momento a otro se desmorona. Y volver a recuperarla, ah, como cuesta. Tampoco permitas nunca que vayan en contra de tus principios, de tus valores. ¿Cuáles son tus principios más importantes? ¿Cuáles son tus valores más importantes? Eso defiéndelos a toda costa. Espero que por favor también evites a toda costa el chantaje emocional. Bueno, todos chantajeamos emocionalmente a nuestra pareja. ¿En serio te vas a ir? Bueno, aquí me quedo solo. Bueno, diviértete. Bueno, ándale, está bien. Sí, ya sé que nunca me has querido. Ya sé que tu mamá para ti es más importante que yo. Esos son chantajes emocionales. Los hacemos muy frecuentemente, sí. Bueno, detéctalos y frénalos. Y dile claramente, me estás chantajeando emocionalmente. Díselo. Que se dé cuenta que lo estás detectando ese chantaje. ¿Qué piensan sobre esto? ¡Ánimo! Hasta la próxima.